Ahí puse grabar. Bien, entonces, vamos a hacer un breve repaso primero de lo que vimos en la clase pasada sobre la electrostática de los conductores, estos materiales que tienen electrones que pueden moverse libremente por el cuerpo, por adentro del material, y que debido a esto tienen un montón de propiedades interesantes. La primera es que el campo eléctrico en el interior del conductor es cero. Siempre recuerden que cuando hablamos del interior nos referimos al cuerpo del conductor, no a huecos que pudiera haber dentro del cuerpo. El campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor, siempre que tenemos una superficie el campo eléctrico apunta en la dirección perpendicular en cada punto de la superficie, como está escrito acá, donde n es el versor normal a la superficie en cada punto. Habíamos visto que los conductores son equipotenciales, esto quiere decir que el potencial es constante en todo el conductor, esto incluye tanto la superficie como el interior, el cuerpo del conductor. Esto no quiere decir que el potencial sea cero, ¿cierto? El potencial puede ser distinto de cero, lo que quiere decir es que es constante. El campo es nulo dentro del conductor, y por lo tanto el potencial es constante al moverme de un punto a otro, ¿sí? Del mismo. Dentro de una cavidad vacía habíamos visto que el campo es cero, ¿sí? Si hay una cavidad en el cuerpo del conductor vacía, el campo también es cero en esa cavidad. Y vimos que podía haber un campo eléctrico no nulo en una cavidad, si dentro de la cavidad había una carga neta, ¿no? Como una carga puntual o una distribución de carga dentro de la cavidad que está dentro del conductor. De todas maneras, aún habiendo carga dentro de la cavidad, en el interior del conductor, el campo sigue siendo cero, ¿sí? El campo es cero siempre en el interior del conductor en el electrostático. Entonces, la densidad de carga como consecuencia es nula en el interior de los conductores, y las cargas, ya sean netas o inducidas, se encuentran siempre en las superficies del conductor. Y habíamos visto estas dos expresiones, creo que habíamos terminado con esto en la clase pasada, que nos daban que relacionaban el campo con la densidad superficial de carga, ¿no? El campo eléctrico es sigma sobre epsilon cero en la dirección normal a la superficie, y habíamos también encontrado esta expresión, aunque la densidad de carga la podríamos describir como menos epsilon cero por la derivada normal del potencial, ¿no? En cada punto de la superficie. Estas dos expresiones que parecen abstractas, vamos a ver hoy que tienen una aplicación muy linda y directa, ¿sí? Si me preguntas, ¿sí? Podríamos recordar que era la carga inducida. Dale, ¿te acordás que con carga inducida nos referimos siempre a a las redistribuciones de cargas que hay en un conductor? Cuando éste se encuentra en presencia de un campo eléctrico u otras cargas en los alrededores, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que si uno tenía una una esfera, vamos a dibujar esto más acá, ahí se ve, se dibujó ahí, habíamos visto que si uno tiene una esfera conductora, incluso una esfera conductora neutra, ¿sí? O sea, con carga neta igual a cero. Si yo le acerco una carga puntual, iba a haber una redistribución de cargas, ¿no? Entonces si la carga esta era positiva, íbamos a tener cargas negativas que se iban a agrupar en el polo cercano, y eso iba a dejar cargas positivas en el polo lejano, ¿te acordás? Entonces, a esta carga, que es una distribución superficial de carga en el conductor, la llamamos carga inducida, ¿sí? Porque hay un, se induce, se dice, porque hay un reacomodamiento de las cargas en la superficie del conductor. ¿Se entiende? Es un poco, el término inducido es un poco polémica. Pero lo que representa es eso, ¿sí? Que en ausencia de esta carga puntual que trajimos, no no habría estas cargas inducidas, ¿sí? La esfera es un conductor neutro, entonces no hay ninguna carga en la superficie. Sí, podemos pensar que es como un reacomodamiento de las cargas, ¿sí? Que se inducen, imaginate como que lo que lo que implica el término es que inducir estas cargas significa como así, provocarlas, ¿no? Generarlas de alguna manera, ya sea con un campo externo o con la presencia de otras cargas que generan un campo. Y que hacen que aparezcan cargas donde antes no las sabía, ¿no? Imaginate esta esfera conductora con carga neta igual a cero. En la superficie no hay ninguna carga, ¿sí? Sería el recomendamiento de cargas, o sea, se inducen las cargas negativas por un lado y por el otro cargas positivas, también hablábamos de cargas inducidas cuando tenías una carga puntual adentro de una cavidad, ¿te acordás? Ahí en las paredes internas de la cavidad también ahí se inducen cargas. Si no estuviera la carga puntual en la cavidad no perdón que corto esto no habría como se dice cargas inducidas, ¿sí? Bien. Al margen nota al margen, ¿no? Las estas expresiones estas densidades de carga sigma no valen únicamente para cargas inducidas sino para cualquier tipo de cargas que haya en la superficie de un conductor, ¿sí? Hola Luis, disculpa, tengo una pregunta sobre el potencial. Sí. También se relaciona con la práctica. Ahí que pusiste que el potencial sea constante adentro del conductor no significa que sea cero y en la práctica estuvimos trabajando con potenciales igual a cero cuando cuando está conectado a tierra. Me pregunto cuál es la diferencia entre por ahí un potencial igual a cero y un potencial constante. Y por qué cuando lo conectas a tierra es cero. Bien, bien. Son buenas preguntas. El tema acá yo entiendo que es estos son como muchos conceptos y muy rápido que vamos asimilando y aplicándolos, ¿no? Pero acuérdense que el valor del potencial el valor que tenga el potencial en algún punto del espacio o de algún objeto cargado que uno tenga de un conductor el valor del potencial no tiene un significado especial físico. ¿Por qué? Porque por esta cosa de que hay una constante territorial en la definición del potencial lo que tiene realidad física digamos no es que no tenga realidad física el potencial pero lo que es el campo eléctrico digamos lo que tiene un valor digamos donde si yo pongo una carga Q en una región donde hay un campo eléctrico E la fuerza es Q por E ¿sí? En cambio el potencial en ese punto puede ser cero o tener otro valor y no me cambiaría la física porque lo que importa es la derivada del potencial en ese punto que es el campo eléctrico ¿no? Entonces habitualmente se toma como cero al potencial de la Tierra la razón digamos por un lado por una razón práctica ¿sí? por poner una referencia ahí y en las aplicaciones es algo muy útil eso porque uno puede conectar a Tierra digamos los cables que tienen los dispositivos pero también de manera más abstracta si quieren uno puede imaginarse la Tierra como un conductor muy muy grande que puede proveer muchísimos electrones o tomar muchísimos electrones entonces es un buen punto de referencia para poner el cero ahí ¿no? de potencial es un conductor entonces es equipotencial ¿no? la Tierra podés imaginarte que cuando conectás algo a Tierra los electrones que tengo por ejemplo no sé alguna cosa un conductor metálico que lo conecto a Tierra y lo someto a un campo eléctrico con él los electrónicos que se van o que vienen se van muy lejos ¿sí? porque la Tierra es muy grande uno puede imaginarse como que entonces dejan de estar presentes ¿no? cerca del sistema de manera abstracta pero fuera de eso no hay ningún significado especial en ponerle ese valor ¿sí? cero es una convención si querés siempre es la derivada de la potencia la que tiene algún significado entonces absoluto si tenés por ejemplo si tenés un conductor conectado a Tierra con potencial cero y tenés otro conductor que tiene potencial constante que puede ser diferente a cero ¿no? igual los dos son conductores porque tienen campo o sea igual los dos tienen campo interno cero siempre adentro del cuerpo del conductor el campo es cero sí por más que estén a un potencial no nulo el que quieras vos podés agarrar una batería o una pila y cargar un conductor a distintos potenciales ¿no? si tenés una pila de un volt y medio la podés cargar a 1,5 volts con una pila más grande una batería de 9 volts la cargas a 9 volts y ese va a ser el potencial del conductor pero el campo en su interior va a ser cero perfecto me quedó claro y no sé Julieta si quedó claro la diferenciación entre cargas netas e inducidas porque yo hablé más de inducidas pero ahí como la diferenciación es entre esas dos clases ¿no? inducidas son las cargas que aparecen en la superficie debido a que se redistribuyen y cargas netas son cargas totales que tiene el conductor en exceso ¿no? ya sea negativa o positiva ¿se entiende eso? no sé si me escucho bien bien ok entonces donde hay una carga superficial sigma habíamos dicho que hay una fuerza por unidad de área o una presión ¿no? electroestática que está por sigma cuadrado sobre 2 epsilon cero hoy vamos a usar estas expresiones para calcular cosas en problemas que en principio parecen muy complicados y vamos a aprender algunos trucos para resolver esos problemas aún si la carga neta o sea si no tiene carga total el conductor puede haber una fuerza si tengo una densidad superficial de carga inducida habíamos visto eso si acerco una carga puntual a un conductor descargado por más que esté descargado el conductor va a haber una fuerza atractiva bien entonces hoy la clase va a girar mucho alrededor de la ecuación de Laplace que ha sido la media un poco la olvidada de la materia hasta este momento principalmente porque en teórica uno se le da mucho más peso a esta formulación de la electrostática en esta materia en la práctica nos basamos mucho más fuertemente en calcular el campo eléctrico con la ley de Gauss o Coulomb o el potencial también de manera análoga entonces repasando el problema que si recuerdo en la primera clase el problema que nos planteamos en la primera clase dijimos bueno en la electrostática las cargas están en reposo no se están moviendo y la pregunta va a ser si yo conozco la distribución de cargas conozco R de R cómo están las cargas ubicadas en el espacio entonces cuánto vale el campo eléctrico o cómo es el campo eléctrico que genera esa distribución de cargas entonces una respuesta a eso la ley de Coulomb que me da el campo en función de la posición para una distribución volumétrica Rho de R' vimos que esto era 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de volumen de Rho por R reversor sobre R cuadrado donde esta recursiva me da la posición de la carga fuente al punto donde estoy observando el campo ahora ya en carne propia habrán sufrido en la práctica lo difícil que puede ser calcular esta integral por esto que estamos sumando vectorcitos entonces esta integral vectorial a veces es complicada y conviene calcular en cambio el potencial que es una función escalar donde no sumo vectores sino escalares entonces dado una distribución de carga puedo calcular B de R como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de Rho sobre R recursiva en el volumen entonces esto está muy bien y yo puedo calcular B y calcular el campo eléctrico tomando el gradiente menos el gradiente de potencial pero el problema que tenemos ahora si lo piensan es que el problema que introducen los conductores es que presencia de un conductor puede suceder que no conozcamos de qué manera las cargas están redistribuidas en las superficies de los conductores ¿qué quiero decir con esto? bueno recuerden el ejemplo que usaba la clase pasada si tengo una esfera conductora descargada y acercamos una carga puntual y yo digo bueno hagámoslo siguiente vamos a calcular el potencial debido a esta distribución de cargas usando esta expresión claro enseguida nos damos cuenta de un problema que es que yo bien sé que traje una carga puntual y sé cuánto vale Q y sé dónde está la carga inducida sobre el conductor la desconozco y puede tener una forma complicada va a depender del ángulo de alguna forma extraña que no sabemos a priori del ángulo que forma el punto de la esfera con respecto al eje donde está situada la carga entonces tampoco puedo usar esta expresión porque no conozco Rho esencialmente ¿cómo podemos hacer en estos casos? lo que vamos a ver es que una opción es resolver la ecuación de Poisson que habíamos visto que es el análogo de la ley de Gauss para el potencial en habla cuadrada en la plasiana del potencial es menos Rho sobre Epsilon cero esto hay que resolverlo junto con condiciones de contorno adecuadas y eso vamos a ver hoy con mucho más detalle a qué nos referimos con eso también cuando hay conductores presentes muchas veces puede que nos interese resolver el problema de la plas es decir el problema cuando Rho es igual a cero en el espacio con lo cual lo que nos queda es nabla cuadrado de B igual a cero ¿cuándo? por ejemplo ¿cuándo nos puede interesar eso? bueno imagínense que tenemos dos conductores de forma arbitraria tiene una superficie de S1 otra una superficie de S2 y de alguna manera con una batería o como quieran cargamos una carga Q1 en el conductor 1 y una carga Q2 en el otro entonces el espacio el resto del espacio está vacío de carga la densidad de carga es cero en el resto del espacio y a nosotros nos interesaría saber cuánto vale el potencial en esa región eventualmente el campo eléctrico entonces ven que este problema es el problema de la plas en el espacio intermedio entre los conductores donde la condición de contorno son estas superficies los bordes están dados por estas superficies que forman los conductores bien entonces descritas en coordenadas cartesianas la ecuación de la plas tiene esta pinta en habla cuadrado es la derivada segunda con respecto a cada variable dos veces el potencial y eso es igual a cero entonces antes de mandarnos a entender las soluciones de esta ecuación en tres dimensiones vamos a generar un poco de intuición de feeling de cómo se comportan las soluciones de esta ecuación para eso vamos a empezar con el caso unidimensional y muy brevemente el caso bidimensional entonces en una dimensión la ecuación de la plas no tiene la coordenada i ni la coordenada z entonces es sencillamente la derivada segunda del potencial con respecto a x dos veces y esto tiene que ser igual a cero ok y lo lindo es que esta ecuación la sabemos resolver la puedo integrar la integramos dos veces en la primera integración aparece una una constante en la segunda integración otra constante la solución de esto es una recta ¿si? b de x es algo por x más algo más ¿no? si yo derivo dos veces esto me da cero ok la solución es una recta pero ¿cuál de todas las posibles rectas? ¿no? o sea yo tengo imagínense que quiero calcular el potencial en función de x en una región del espacio ¿si? donde se satisface la ecuación de la plas entre la coordenada x1 y la coordenada x2 yo puedo dibujar infinitas rectas ¿no? o sea puedo dibujar una recta con una pendiente negativa pero también cualquier recta paralela también va a satisfacer la ecuación de la plas ¿si? o podría tener pendiente positiva y cualquier ordenada al origen que se les ocurra todas van a ser soluciones de esto entonces ¿cuál es la recta? claramente lo que tenemos que proveer para que esta solución se materialice en una solución única así en una en una única solución es darles valor a estas constantes ¿no? a la ordenada al origen y a la pendiente entonces esto es lo que se determina a través de las condiciones de contorno el contorno en este problema unidimensional son los puntos x1 y x2 los bordes de la región donde yo estoy resolviendo la ecuación de la plaza entonces para para identificar estas constantes de integración m y b hay distintas maneras de especificar esas condiciones de contorno por ejemplo yo podría darles los valores de b de x en x1 y en x2 yo les digo en x1 vale tanto y en x2 vale tanto ¿si? hay una sola recta que pasa por esos dos puntos y esa va a ser la solución así determino la pendiente y la constante b ¿no? tenemos dos ecuaciones que es b de x1 es igual a m por x1 más b b de x2 es m por x2 más b y de acá despejamos las dos incógnitas m y b ¿si? pero fíjense esa no es la única manera yo podría también especificar por ejemplo el valor de b en uno de los puntos por ejemplo vamos a dibujar un segundo podría dar el valor de b en uno de los puntos y la pendiente en ese punto si yo doy el valor en x1 y la pendiente en x1 determino completamente la recta que va a ser solución de mi problema ¿si? ¿cualquier combinación de condiciones me va a servir? no no cualquier combinación en particular fíjense si yo digo bueno les voy a dar el valor de la derivada b' en x1 y en x2 esa información o bien es redundante si vale en lo mismo y no me permite especificar la ordenada al origen o bien es contradictoria si son diferentes ¿si? esto es una recta tiene que tener la misma pendiente en todo el dominio ¿ta? entonces no cualquier par de condiciones me va a permitir resolver de manera unívoca esta ecuación entonces esto muestra claramente en el caso unidimensional en donde podemos resolverlo analíticamente y donde sabemos la pinta que tiene la solución y ganar una intuición de qué condiciones de contorno son son válidas ya nos permite ver que no cualquier condición me va a permitir encontrar la solución ¿si? en dos y en tres dimensiones la cosa se complica un poco más entonces lo que vamos a hacer es formular esto de una manera que muchas veces es muy útil que es que en muchas ocasiones se van a encontrar en física teórica ecuaciones de distintas áreas de la física que donde las leyes están formuladas como ecuaciones diferenciales a derivadas parciales y aunque uno no pueda encontrar una forma funcional de la solución general de esas ecuaciones uno puede derivar muchas propiedades muy útiles que nos permiten decir cosas sobre cómo son esas soluciones en el caso de recién en una dimensión sí pudimos resolverla explícitamente pero en otros casos vamos a ver que hay propiedades generales que tienen las soluciones y que nos van a permitir decir a veces hasta encontrar la solución resolver el problema en el caso de la ecuación de Laplace hay dos propiedades relacionadas que son claves para esto la primera seguimos en una dimensión la primera es que el valor de B de X de un B de X que satisface la ecuación de Laplace en cualquier punto siempre es igual al promedio del valor de B en dos puntos equidistantes B de X el promedio de B de X está definido de esta manera para dos puntos equidistantes fíjense es un medio del valor de B en X más delta X más el valor de B en X menos delta X para el caso de la recta esto está clarísimo si yo reemplazo la recta M por X más M por delta X más B más lo mismo M por X menos M por delta X porque acá tengo un menos más B fíjense lo que me queda se cancelan los términos con el delta y lo que me queda es justamente el valor de B en X pueden hacer esa cuentita pero está claro que el valor para el caso de una recta el valor en el medio entre dos puntos es el promedio ahora una consecuencia por ahí en el caso de una dimensión también bastante obvia pero no tiene que ver con esto que acabamos de decir es que la solución de la ecuación de Laplace no puede tener extremos no puede tener ni mínimos ni máximos locales dentro del dominio en donde la estoy resolviendo los extremos siempre ocurren en los bordes nunca dentro del dominio en donde vale la ecuación de Laplace para una dimensión otra vez esto está claro si tengo una recta está claro que el máximo va a estar en un extremo y el mínimo en el otro pero si lo piensan tiene que ver íntimamente con esto si en cualquier punto si en cualquier punto del dominio el potencial es el promedio de los puntos equidistantes necesariamente el valor de B en ese punto no puede ser un máximo ni un mínimo ¿sí? ¿Bajo qué condiciones se cumple la ecuación de Laplace? preguntaba Eitan si en electrostática se cumple ¿no? o sea sabemos que el potencial satisface la ecuación de Laplace en electrostática acordate si vas para atrás en los apuntes cuando la introdujimos vimos que se satisfacía esta ecuación ¿no? básicamente tiene que ver con con que B es menos el gradiente del campo eléctrico y la divergencia del campo eléctrico es ro sobre epsilon cero entonces si vos le tomás el gradiente ¿no? a ese campo obtenés esta ecuación hay otros perdón hay otros fenómenos físicos que satisfacen la ecuación de Laplace también ¿no? eso es interesante hay otros problemas como tensión superficial por ejemplo bien ¿qué pasa en dos dimensiones? no sé si respondí la pregunta Eitan sí sí igual me quedo picando si porque daba cero en el espacio vacío ah ok bien bien eso porque estamos pensando en problemas de este tipo en general tenés la ecuación de Poisson es cierto yo estaba hablando no estaba haciendo muy preciso tenés la ecuación de Poisson la ecuación de Laplace vale cuando ro es igual a cero ¿y cuándo vale eso? bueno te podés imaginar un montón de situaciones en donde eso va a suceder y uno particular es este que yo te decía acá o sea si tengo dos conductores cargados y nada más en el espacio el resto es vacío en todo el espacio vale esto ¿sí? donde ro vale cero nabla cuadrado de b vale cero básicamente y lo que tengo acá es alguna condición de contorno en los conductores que me dice en esas superficies ¿sí? que te te definen el volumen del espacio en donde vos estás resolviendo la ecuación de Laplace en esa superficie y una condición de contorno ¿no? algo está especificado ¿qué es ese algo? es lo que vamos a tratar de definir ahora claro ok bien en el caso unidimensional vimos que por ejemplo dar el valor de la función en los dos extremos es suficiente o dar un valor de la función y una derivada también es suficiente pero nos interesa el caso tridimensional ¿sí? y es mucho menos obvio en dos dimensiones para ser como un intermedio no conocemos la solución como en el caso de recién pero la pregunta es la misma ¿no? es ¿qué es una condición de contorno válida que me permita determinar una solución única dada una región en donde yo sé que vale la ecuación de Laplace ¿no? que en dos dimensiones tiene esta pinta de nuevo acá valen estas dos propiedades no las voy a demostrar acá pero sí porque nos vamos a enfocar en tres dimensiones pero de nuevo vale lo siguiente si yo tengo una superficie ¿no? perdón un dominio x y un plano en donde vale la ecuación de Laplace y tengo una solución la el valor de la solución en un punto cualquiera ¿sí? o sea el valor del potencial en un punto de la superficie de nuevo es el promedio de los valores sobre ahora un círculo ¿sí? de radio R alrededor del punto formalmente así no se entiende lo dije medio enredado pero formalmente lo que decimos es que el valor del potencial en cualquier punto aquí sí es el promedio o sea que divido por 1 sobre 2 pi R que es la longitud de un caminito que no lo dibujé o no salió en el scan pero un camino de radio de radio R ¿no? entonces eso tiene longitud 1 sobre 2 pi R de la integral en el camino cerrado ¿sí? del valor de B de R en ese camino que tiene estos valores ¿no? entonces resulta que el valor del potencial en el punto este este valor es igual al promedio en esta curva eso es lo que quiero decir concretamente y de nuevo como conclusión de esto mismo la solución no tiene extremos en el dominio no tiene extremos locales ni mínimos ni máximos cualquier mínimo o máximo que haya está siempre en el borde ¿sí? también en 2D entonces en 3D dimensiones 3D dimensiones lo que tenemos es la ecuación de Laplace con sus 3 términos ¿no? la derivada con cada uno de sus componentes encardesianas y de nuevo valen estas dos estas dos propiedades ¿no? que en 3 dimensiones toman una forma diferente fíjense el valor del potencial ¿sí? en un punto R ahora en 3D es el promedio de los valores esto está medio fuera de foco pero dice el promedio de los valores sobre una esfera concéntrica a ese punto de radio R grande R grande cualquiera ¿sí? si lo formulamos entonces divido ¿sí? es 1 sobre 4Pi R cuadrado es el área de la esfera ¿no? esto que está acá abajo divido por el área de la esfera la integral de VDR sobre la esfera ¿sí? estoy calculando el valor promedio del potencial sobre una esfera de radio R centrada en el punto donde estoy evaluando el potencial y estas dos cosas son iguales lo cual es bastante loco ¿no? si lo piensan que esta propiedad vale y bueno una consecuencia de nuevo es que VDR tampoco tiene extremos en 3D dentro del dominio los extremos siempre ocurren en los bordes del dominio en donde está definida la ecuación de la plaza en los contornos entonces ahora sí vamos a usar una demostración de esta propiedad ¿sí? que podemos llamarlo el teorema del promedio si quieren que nos dice que el potencial en cualquier punto es el promedio de los valores del potencial en una esfera centrada en ese punto que no sé si van a medida que uno se aumenta el número de dimensiones la intuición empieza a escabullirse ¿no? pero si volvemos al caso unidimensional recuerden que es lo que implica esto ¿no? o sea básicamente la ecuación de la plaza es como si estuviera promediando localmente los valores las soluciones de la ecuación tienen esa propiedad entonces para demostrar lo que vamos a hacer de nuevo es considerar una carga puntual ¿sí? y después vamos a usar el principio de superposición para ir al caso general pero pensemos en una carga puntual Q y lo que queremos calcular es a una distancia D de esa carga Q queremos evaluar el potencial ¿sí? en ese punto lo que queremos calcular es el valor del potencial promediado en una esfera centrada en ese punto de radio R ¿sí? eso es lo que queremos calcular y ver si coinciden entonces para hacer esto el truco es poner el origen del sistema de coordenadas en el centro de la esfera donde yo estoy calculando la integral porque así me va a resultar más fácil escribir la integral y girar el sistema de coordenadas de manera que la carga Q queda en el eje Z ¿sí? sin pérdida de generalidad podemos elegir este sistema de coordenadas ¿se entiende lo que estoy haciendo acá? ¿sí? nadie protesta sigo entonces la carga Q está en este punto ¿no? voy a resaltar un poco la carga Q está en este punto sobre el eje Z porque elegimos el sistema de coordenadas de esa forma simplemente para facilitarnos un poco la vida y lo que queremos calcular es el potencial en este punto eso va a ser fácil y el promedio del potencial en esta esfera ¿sí? de radio R eso va a dar un poco más de laburo volví al dibujo viejo entonces el potencial debido a una carga Q sobre un punto cualquiera de la esfera lo puedo escribir de esta manera ¿no? es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R recursiva donde R recursiva me da la posición ¿no? de el punto donde estoy evaluando el potencial relativo a la carga que lo genera en este caso es el módulo ¿no? porque es un escalar utilizando el teorema del coseno podemos relacionar ¿no? el valor de TR recursiva con la coordenada Z que me da la posición de Q en el eje Z y el radio R de la esfera ¿no? porque forman un triángulo que subtiende un ángulo tita ¿no? y el teorema del coseno me dice que R recursiva al cuadrado es Z cuadrado más R grande al cuadrado menos 2RZ por el coseno de ese ángulo tita entonces para calcular el promedio en ¿no? del potencial en la esfera en la superficie vamos a llamarlo B barra ¿sí? esa es la notación primero que nada tenemos un factor que es 1 sobre 4P por R al cuadrado esta es la superficie el área de la superficie esférica de radio R grande ¿no? dividimos por ese área porque queremos promediar el valor de esta integral y esta integral sobre la esfera del potencial la podemos escribir en esféricas de esta manera ¿no? por un lado el potencial B de R es 1 sobre 4P por Q por 1 sobre R y acá escribimos el 1 sobre R usando el teorema del coseno ¿sí? como 1 sobre la raíz de Z cuadrado más R cuadrado menos 2RZ coseno de tita y el diferencial de superficie porque estamos integrando en una superficie y cada pequeño elemento de superficie en esférica lo podemos escribir como R cuadrado esta es una constante ¿no? porque estoy siempre moviéndome en la esfera de radio R grande R cuadrado por el seno de tita de tita de phi entonces esta es la integral que tengo que resolver la integral sobre phi es una integral doble ¿no? sobre los dos ángulos estoy moviéndome en la esfera variando los dos ángulos la integral sobre phi sale limpita porque no tiene dependencia en phi y es 2pi la integral sobre tita es un poco más complicada pero también sale por como se dice sustitución de variables ¿sí? porque el tema acá es que tengo una integral de de tita seno tita y adentro de esta raíz tengo un coseno también entonces definimos un u que es lo que está dentro del paréntesis de manera que la derivada de u con respecto a tita es proporcional al seno de tita que es lo que aparece allá arriba de manera que el de u es una constante por de tita seno tita ¿no? entonces sustituimos me queda perdón después voy a reescanear esto pero esto es u a la menos un medio que tengo que integrar eso me da u a la un medio dividido un medio lo cual la integral es proporcional a la raíz de u ¿no? y si reemplazamos lo que vale u eso es esta expresión y reemplazamos en los límites de integración para tita que va de cero a pi entonces no queda esta expresión para la integral en tita entonces tenemos acá siempre hay que tener mucho cuidado probablemente en la práctica ya se encontraron este tipo de situaciones cuando uno hacía integrales de campos y esas cosas y hay que tener cuidado con este tipo de expresiones que aparecen ¿no? la raíz de z más r al cuadrado bueno ahí no hay problema porque estas cosas son todas positivas definidas positivas pero acá lo que hay acá adentro podría ser positivo negativo o negativo entonces tengo que tener cuidado al tomar esta raíz de este cuadrado pero les recuerdo que el caso que estamos considerando es el caso en donde la carga está fuera de la esfera como la habíamos dibujado acá si la carga estuviera dentro de la esfera entonces no valdría la ecuación de la plaza dentro de la esfera porque la densidad adentro de la esfera no sería cero entonces estamos considerando el caso en que está fuera de la esfera la carga y en ese caso entonces z es más grande que r y z menos r es mayor que cero con lo cual lo que queda de la raíz del cuadrado este es z menos r los zetas se cancelan me queda 2r que se cancela con el r de abajo y me queda 2 sobre z este es el resultado entonces de esta integral sobre tita entonces volvemos a esta ecuación que me daba b barra y ponemos todos los resultados la integral sobre fi la integral sobre tita y las constantes que salen afuera de la integral se cancelan fíjense los factores el radio al cuadrado el 2pi y lo que me queda es 1 sobre 4pi epsilon 0 por q sobre z esto que acabamos de calcular calculamos como el promedio sobre una esfera del potencial pero el resultado que obtenemos es ni más ni menos que el potencial de una carga q a una distancia z ¿si? es decir esto es el teorema del promedio que queríamos demostrar lo que nos está diciendo es que el promedio del potencial sobre una esfera es igual al valor en el centro de la misma ¿no? ahora si tuvimos en vez de tuviéramos en vez de una sola carga un montón de cargas fuera de la esfera siempre por el principio de superposición vale el mismo resultado ¿si? bien esta es una nota al margen que les dejo por si tienen curiosidad pero que no como estamos con el tiempo ajustado hoy no me voy a meter en detalle pero un poco examina que pasa si hay cargas dentro de la esfera pero como les decía no tanto no nos interesa ese caso porque en ese caso no vale la ecuación de la plaza para empezar adentro de la esfera entonces no es lo que nos interesa en este momento bien entonces lo que vamos a ver ahora es de qué manera o mejor dicho dado un problema de electrostática donde vale la ecuación de la plaza en un volumen qué tipo de condiciones de contorno son válidas para resolver ese problema y de la misma manera que en una dimensión había distintas formas de dar las condiciones de contorno los valores en los extremos o el valor en un extremo y la derivada en tres dimensiones también va a haber distintas formas válidas de dar condiciones de contorno que me permiten resolver de manera unívoca este problema no la cuadrada de B igual a cero matemáticamente toman la forma de lo que se llaman teoremas de unicidad estas como estas condiciones ¿por qué? porque básicamente lo que lo que estipulan estos teoremas es bueno dadas las condiciones de contorno de esta manera tu solución es única de la ecuación de la plaza entonces por eso me permiten formular bien los problemas esencialmente vamos a ver dos de estos teoremas que son muy útiles en el primero consideramos el caso de potenciales fijos en las condiciones de contorno ¿qué quiere decir esto? bueno si tengo una región un volumen B en el espacio y quiero calcular el potencial en ese volumen sabiendo que satisface la ecuación de la plaza y conociendo el valor del potencial en el borde esta notación no sé si la introduje ya pero es como el símbolo de la derivada parcial y aplicada a un volumen me da una superficie es una notación que se usa para definir el borde de un dominio independientemente de la dimensionalidad esto es el borde del volumen que es la superficie que lo contornea y lo que me va a decir este teorema es que la ecuación de Laplace tiene una solución única en el volumen si yo conozco el potencial en la superficie eso es lo que vamos a mostrar ahora entonces ¿cómo hacemos? bueno una forma de evaluar la unicidad de una solución siempre en este tipo de problemas con ecuaciones de derivadas parciales es decir bueno proponer que hay otra solución que satisface las mismas condiciones entonces vamos a suponer que existen dos soluciones a la ecuación de Laplace b1 y b2 que en el volumen este en principio podrían tomar valores diferentes entonces si satisfacen la ecuación de Laplace ambas satisfacen que en un habla cuadrado de b1 y en un habla cuadrado de b2 valen cero ¿sí? en todo el domingo y además satisfacen la condición de contorno ¿sí? o sea que sabemos que b1 sobre la superficie s es igual a b2 sobre esa superficie y vale lo que sea que me diga esta condición de contorno dada ¿sí? pero remarco en el interior en el volumen en principio b1 y b2 estamos planteando que son dos soluciones distintas ahora si uno define un tercer campo escalar b3 como la diferencia de b2 menos b1 fíjense que b3 también satisface la ecuación de Laplace porque si tomo un habla cuadrado de b3 eso me va a dar un habla cuadrado de la diferencia que es un habla cuadrado de b2 menos un habla cuadrado de b1 como ambos valen cero esto vale cero ¿sí? entonces b3 satisface la ecuación de Laplace por otro lado si yo miro en los bordes la condición de contorno como b1 es igual a b2 en el borde entonces b3 vale cero sobre la condición de contorno ¿sí? o sea b3 en la superficie de s va a ser igual a b2 en la superficie menos b1 en la superficie y estos son iguales ¿sí? con lo cual b3 se anula en toda la superficie del contorno ahora como la ecuación de Laplace habíamos dicho que no admite extremos en el dominio estos extremos mínimos y máximos ocurren siempre en el borde en este caso la superficie de s por lo tanto tanto el máximo como el mínimo de b3 son cero porque b3 vale cero en el borde ¿sí? entonces b3 vale cero en todo el volumen y resulta que b2 es idéntico a b1 ¿sí? estas dos soluciones que habíamos hipotetizado que eran diferentes en realidad no pueden ser sino la misma ¿sí? de manera que la solución es única ¿sí? retomando este enunciado dado el valor de b en el contorno de un volumen donde satisface la ecuación de Laplace la ecuación de Laplace tiene una única solución dentro del volumen ¿sí? eso es lo que mostramos entonces para mostrar esto es muy poderoso ¿no? el teorema de unicidad porque lo que vamos a ver es que lo que nos va a permitir muchas veces es resolver problemas sin hacer esencialmente ninguna cuenta o haciendo cuentas más sencillas de lo que podrían haber sido gracias a esta unicidad de la solución básicamente si yo encuentro una solución a mi problema no importa cómo la encuentre si yo encuentro una solución esa es la solución ¿sí? entonces este es un ejemplo de este caso ¿no? supónganse que como el otro día tenemos un conductor con una cavidad vacía ¿sí? en el cuerpo del conductor hay una cavidad vacía que tiene una superficie definida por una superficie de S como está acá en el borde de la cavidad el potencial es constante porque es un conductor ¿no? el potencial es constante sobre S entonces digamos que vale B0 no importa cuánto ¿no? como discutíamos hoy más temprano que preguntaba Eitan este valor B0 es arbitrario en definitiva entonces no importa cuánto vale pero yo sé que el potencial es constante en la superficie de S entonces dentro de la cavidad por otro lado como está vacía ¿sí? justamente la densidad de carga vale cero dentro de la cavidad el potencial satisface la ecuación de Laplace en habla cuadrado vale cero en la cavidad entonces tengo un problema como el que acabo de definir en el teorema de unicidad ahora si lo piensan una posible solución ¿cuánto vale el potencial entonces? ¿cuánto vale el potencial en la cavidad? una posible solución es que el potencial B de R sea B0 en toda la cavidad ¿por qué? porque satisface la condición de contorno y si es constante entonces nabla cuadrado de B vale cero satisface la ecuación de Laplace ¿sí? entonces esto es una solución posible lo que me dice el teorema de unicidad es que entonces esta es la solución ¿sí? sin más vueltas esta es la solución del problema el potencial en la cavidad va a ser B sub cero y por lo tanto el campo derivamos ahora de otra manera que el campo que es menos el gradiente del potencial vale cero en la cavidad este es el tipo de argumentos que uno puede hacer cuando tiene en las manos un teorema de unicidad y vamos a ver casos más más interesantes todavía bueno si bien ya son las seis yo les sugiero que hagamos un pequeño esfuerzo más y terminemos con este otro teorema y después hacemos una breve pausa ¿sí? porque así separamos un poco temáticamente ¿dónde estaba? bien acá vimos un teorema de unicidad para la ecuación de Laplace cuando la densidad de cargas vale cero ¿qué pasa ahora si no es cero la densidad de cargas? o sea si tengo una densidad de cargas en el espacio ¿sí? en el espacio acotado por estas superficies por estos contornos entonces en el volumen B en vez de vacío tenemos una densidad rho el potencial entonces en ese volumen va a satisfacer la ecuación de Poisson no la ecuación de Laplace navela cuadrado del potencial va a ser menos rho sobre epsilon cero entonces de nuevo podemos suponer dos soluciones ¿no? una solución B1 y una solución B2 a la ecuación de Poisson ahora ¿sí? que satisfacen la ecuación de Poisson es decir navela cuadrado de B1 vale menos rho sobre epsilon cero y navela cuadrado de B2 también vale menos rho sobre epsilon cero en el borde del volumen en la superficie S ambos satisfacen la condición de contorno que es la misma entonces B1 es igual a B2 en el borde entonces ahora si tomamos la diferencia B3 como B2 menos B1 este campo escalar B3 satisface la ecuación de Laplace no es la ecuación de Poisson sino la ecuación de Laplace ¿no? porque navela cuadrado de B3 es navela cuadrado de B2 menos navela cuadrado de B1 y estas son iguales ambas valen menos rho sobre epsilon cero entonces navela cuadrado de B3 vale cero que esencialmente es la ecuación de Laplace en el volumen entonces tenemos un potencial B3 que satisface la ecuación de Laplace y que además vale cero en los bordes estamos en las mismas condiciones de recién de nuevo sacamos la conclusión de que el potencial B3 vale cero en todo el volumen B ¿sí? entonces esto nos permite formular el teorema de manera un poco más general de unicidad como está acá el potencial B de R en un volumen está unívocamente determinado si especificamos la densidad de carga rho de R dentro de ese volumen y el valor del potencial B de R en los bordes de ese volumen en plural porque puede tener más de un borde ¿sí? puede ser más de una superficie que delimite el volumen entonces conociendo ¿sí? B de R en los bordes del volumen y la densidad de carga dentro del volumen la ecuación de Laplace determina unívocamente la solución ¿sí? hay una solución B de R dentro del volumen bien entonces esto es permite definir una clase muy grande de problemas que es cuando conocemos el valor del potencial en las superficies que bordean nuestro volumen de interés pero como decía hay otras formas de especificar condiciones de contorno y muchas veces estas vienen dadas también por problemas prácticos ¿no? o sea la forma en la que uno formula un problema en la práctica muchas veces entonces este otro teorema de unicidad para conductores que tienen cargas fijas conocidas en vez de los potenciales dados también es muy útil el problema está planteado acá ¿no? tenemos una configuración con varios conductores cargados Q1 Q2 Q3 que tienen tienen bordes el borde 1 el borde 2 el borde 3 y todo eso puede estar rodeado por otro conductor ¿sí? de borde el borde del volumen superficie S0 ¿sí? o esto puede estar en el infinito no importa en el volumen o sea en la parte interna ¿sí? hay una densidad de carga Rho de r además y bueno conocemos las cargas Q sub i ¿sí? y los bordes donde están las superficies de esos conductores a pesar de todo no conocemos de qué manera están las cargas distribuidas en las superficies como hay cargas cercanas se van a inducir distribuciones de carga que pueden ser complicadas ¿sí? eso no lo sabemos lo desconocemos y tampoco sabemos el valor de los potenciales en las superficies ¿de acuerdo? sabemos las cargas esa es la clave acá entonces la pregunta es ¿es suficiente eso? sabiendo las cargas ¿esto tiene una solución única? ¿sí? esa es la pregunta que nos estamos haciendo entonces de nuevo vamos a suponer que hay dos soluciones vamos a suponer que hay un campo E1 y un campo E2 dos posibles soluciones a ese problema en principios diferentes que satisfacen todas las condiciones del problema ¿sí? que son esencialmente las podemos formular de esta manera o sea la ley de Gauss en todos los puntos del volumen me dice que la divergencia del campo 1 es rho sobre epsilon 0 y lo mismo vale para el campo 2 la divergencia del campo 2 es rho sobre epsilon 0 ¿no? en todos los puntos del volumen y además vale la ley de Gauss integral ¿no? si yo tomo superficies que contorneen cada uno de los conductores una superficie de S1 una superficie de S2 ¿sí? una superficie de S sub i alrededor de cada conductor el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie va a ser la carga encerrada sobre epsilon 0 y esta la conozco ¿sí? entonces esta ley de Gauss integral vale también para el campo E sub 2 si es una solución de electrostática del problema bien y también tenemos una perdón en el borde externo también tenemos una expresión que nos dice que el flujo del campo eléctrico si en ese a través de esa superficie ¿sí? tomada en el borde el flujo de E sub 1 va a ser la carga total encerrada sobre epsilon 0 y para E sub 2 vale una ecuación análoga también es Q total sobre epsilon 0 entonces armados con todas estas estas condiciones que satisfacen los campos E1 y E2 introducimos el campo E sub 3 como la diferencia E sub 2 menos E sub 1 entonces si uno toma la divergencia de E sub 3 la divergencia de E sub 2 menos la divergencia de E sub 1 me va a dar R sobre epsilon 0 menos R sobre epsilon 0 porque ambos tienen la misma divergencia esto va a valer 0 ¿sí? E sub 3 entonces es un campo de divergencia nula en el volumen por otro lado por un motivo análogo ¿no? como valen estas dos leyes integrales de Gauss para todos los conductores presentes para ambos campos entonces la integral en cualquier superficie de E sub i cerrada de E sub 3 me va a dar 0 ¿sí? porque va a ser la resta de Q sub i sobre epsilon 0 menos Q sub i sobre epsilon 0 ahora la cosa es que si bien no sabemos exactamente cómo están desparramadas esas cargas Q sub i en la superficie ¿sí? entonces no sabemos de qué manera están distribuidas en las superficies no necesariamente probablemente no va a ser uniforme esa distribución y lo que sí sabemos es que los conductores son superficies equipotenciales ¿cierto? fíjense que los valores B1 y B2 podrían en principio diferir si estas soluciones E1 y E2 son distintas los valores que tienen los potenciales ahí podrían ser diferentes B1 y B2 pero B3 que es la resta de ambos va a ser constante en la superficie ¿por qué? porque son constantes B1 y B2 entonces recordando que tengo medio la garganta seca recordando que la la divergencia de un producto entre un campo escalar y un campo vectorial se puede escribir de esta forma si yo tomo la divergencia de de B3 por E3 eso es B por la divergencia de más el vector E escalar el gradiente de B ¿no? es la regla de la cadena perdón la derivada del producto ahora la divergencia de E3 vale cero lo que acabamos de ver recién ¿no? entonces esta divergencia vale cero y este gradiente es menos E3 el gradiente de B3 es menos E3 entonces este término se anula y este me queda menos E3 al cuadrado resumiendo entonces la divergencia del potencial por el campo es igual a menos el campo al cuadrado en módulo ¿no? ahora no tiene el vector arriba es el módulo si yo entonces integro en todo el volumen B esta expresión ¿sí? y aplico el teorema de la divergencia de este lado tengo la integral de la divergencia de este otro lado tengo la integral de menos E cuadrado y por el teorema de la divergencia esta integral de volumen es igual a esta integral de superficie integral de B3 por el vector E3 diferencial S y la clave acá como les decía es que B3 es constante en la superficie S aunque no sepa el valor lo que sí sé es que es constante entonces sale afuera de la integral y fíjense que lo que me queda es acá invertí ¿sí? la expresión que tenemos en este renglón acá la invertimos la integral de E3 al cuadrado en el volumen es menos B3 que salió afuera porque es constante sobre la superficie por la integral del campo en la superficie y esta integral habíamos dicho vale cero ¿sí? entonces la integral de E3 al cuadrado en el volumen en todo el volumen B vale cero ahora el integrando es definido positivo estoy sumando cosas que son mayor o igual que cero ¿no? entonces para que la integral sea nula debe valer estrictamente que E3 vale cero en todos los puntos del volumen ¿sí? entonces después de este camino llegamos a la conclusión entonces de que E1 es igual a E2 en el volumen y por lo tanto la solución es única dentro del volumen B podemos formularlo de esta manera dado un volumen ahora bordeado por superficies conductoras ¿sí? y con una densidad de carga ρ conocida en el resto del volumen déjenme volver atrás un cacho al dibujo ¿no? ρ está en la parte del volumen en donde estoy calculando ¿sí? el potencial la parte interna digamos del volumen y ahí conocemos la densidad de carga el campo eléctrico está definido unívocamente si especificamos las cargas Q sub i de cada conductor ¿sí? este es el otro teorema de unicidad que vamos a ver hay otros también que resultan útiles en otras situaciones pero este es particularmente útil porque esta es una condición que habitualmente en la práctica se da ¿no? uno muchas veces conoce o puede controlar la carga que deposita en un conductor determinado ¿no? y después arma una configuración quiere calcular el campo o el potencial en esa situación entonces este teorema lo que me dice es si vos conoces las cargas Q y las densidades de carga entre medio de ellas entre medio de los conductores tenés una solución única al problema ¿no? el problema está bien definido bien y ahora sí yo creo que hagamos una pausa para tomar un descanso tomar un poco de agua son y cuarto les propongo que volvamos de acá a 10 minutos y el resto de la clase va a ser sobre una aplicación de todo esto ¿ok? bueno merecido descanso 10 minutos y 25 seguimos 10 minutos